Cómo lo suelta, qué buenos james, ¿eh? Sí. Está lentito, insistimos, pero esa calidad... Ojo. Con la zurda es un deleite verde. Es mucho mejor que muchos jugadores que están en óptimas condiciones. Te pinta la cara. Sobre todo para meter un pase. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¿En Sudamérica? Hola, hola a todos, sudamericanos 2.0. Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0. Tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal. Y más precisamente hablando de lo que hoy ha sido, ¿no? Los minutos de James Rodríguez con el rayo Vallecano. Un poco resistido, diría yo, porque no viene teniendo la continuidad que uno ve que tiene en la selección colombiana y que desearía que tenga en rayo Vallecano. Pero no todo está perdido porque la prensa española realmente está con él. Se rinde ante él, ante su fútbol, ante su juego. Ya lo conocen de antes y hoy venimos a ver lo que opinan sobre esta nueva entrega de James Rodríguez, el colombiano, con el rayo Vallecano y en este caso frente al Valladolid en la liga. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Pueden activar también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado con James Rodríguez y lo que dijo la prensa española sobre el colombiano frente al Valladolid. ¿Cómo ha adelantado ese balón? ¿Cómo lo sueltan? ¡Qué buenos James, eh! Sí. Está lentito, insistimos, pero esa calidad... ¡Ojo! Con la zurda es un deleite verde. ¡Claro! Desde ahí, administrar buenos balones a sus compañeros. Está un poquito lento, pero aunque lento, James... Es mucho mejor que muchos jugadores que están en óptimas condiciones... Te pinta la cara. Sobre todo para meter un pase. Es que la calidad... Porque eso, claro, es que lo lleva de serio. Coincido plenamente. Claro, la calidad, Jordi, los futbolistas de calidad pueden jugar andando. Es decir, Cross dentro de 10 años puede dar pases. Otra cosa es, claro, tú cuando estás bien físicamente recibes y das el pase más rápido. Los jugadores físicos, cuando pierden el físico, bajan mucho rendimiento. Otra vez James... Claro, él no. Todo el mundo está de acuerdo con que nadie sabe por qué James no juega de titular. Es un jugador que sabe ganar. De James, último paso. Rupturas, desmarque de rupturas. Y también la de James. Cero goles, aunque ha jugado solo 84 minutos. Estamos expectantes a ver cuál es el nivel de James Rodríguez, el jugador colombiano. Esteban, ¿cómo lo has visto hasta ahora? ¿Qué crees que puede aportar en la liga? A espera de comprobar cómo está de forma. Sí, a ver, todos lo hemos visto en la Copa América, que creo que fue el mejor jugador. Pero el ritmo que imprime la liga y es por más el ritmo que imprime los equipos de Diego Pérez, todavía le falta un poco de adaptarse a ese ritmo. No hablo sobre el ritmo físico, sino el ritmo también de soltar el balón a uno o dos contactos. Claro. ¿Qué es lo que juega el Rayo? Y James es de 3-4 contactos, de momento. No coincido ahí, ¿eh? Vemos cómo sigue jugando. Lo dije en la previa, aunque no hubiésemos ganado, es algo que no obedece solo a un par de actuaciones, sino que es algo que él repite de manera regular, día tras día y todos estos años que ha estado jugando. Estoy muy contento porque no es fácil no iniciar la temporada de titular viniendo de ser un titular habitual. Y el mejor jugador de la Copa. Ahora te toca jugar en una posición que no es la tuya y lo fácil para él hubiera sido buscar una excusa o una queja. Y bueno, lo decía, es alguien en el que tenemos que fijarnos por cómo afronta este tipo de obstáculos y sobre todo cómo luego rinde. El equipo ha conseguido remontar al final. ¿Dónde crees que ha estado la clave de esa remontada? Bueno, sobre todo en tener acierto. Parece un tópico manío, pero eso sí. Ha habido días que los partidos se rompen y no aciertas y parece que el partido no ha tenido control o no has estado todo lo estable que necesitabas para ganar fuera de casa. Para mí la clave ha estado en el acierto y como algo colateral, pues que creo que hemos hecho un buen partido ante un rival. Y lo pusiste a Jaime, pa. Y lo pusiste a Jaime, pa. Quiero elegir lo mejor de nosotros en todos los aspectos y bueno, hoy me voy satisfecho con el partido. ¿Qué tal, míster? Buenas noches, enhorabuena. Juan Carlos Armón, Cadena Copia en directo. ¿Ha detectado en el tramo final del partido que el rival se descomponía? Sí, pero que no suene a crítica al rival, por favor, sino que cuando alguien ha tenido los tres puntos en casa después de lo que le cuesta a un equipo como el Valladolid o como nosotros hacer gol y ponerte por delante te remontan, hay muchas veces que te descompones, que entras en un caos que es difícil de controlar y como decía antes, que creo que a nosotros nos ha favorecido y hemos acertado, ellos no porque han tenido ocasiones para hacerlo y sí, se han descompuesto. Y tenés a Jaime, pa. Y así es, ¿no? Como un poco la prensa, otro poco también el entrenador de James en Rayo Vallecano hablan de lo que es el colombiano en este caso, de lo que ha generado, de lo que ha sido en su partido, en su encuentro en todo el desenvolvimiento del colombiano, en los minutos que tuvo y el triunfo del Rayo Vallecano es real, como decía uno de los tweets, cuatro partidos para James, dos triunfos, dos empates es el aura que transmite James Rodríguez y hasta incluso el propio entrenador no logra terminar de entender él mismo cómo no pone a James Rodríguez, sabiendo que viene de ser el mejor jugador de la Copa es uno de los mejores jugadores de las eliminatorias, es uno de los mejores jugadores de la selección colombiana y aún así todo no logra afianzarse de titular en Rayo Vallecano pero sin embargo hoy ha ganado de vuelta, hoy ha tenido unos minutos en campo y como decían los periodistas, puede estar lento, sí, obviamente la edad es para todos, puede estar un poco más lento que jugadores más jóvenes pero la rapidez la tiene acá y la calidad que tiene claramente en su cuerpo cuando uno es más un futbolista físico cuando ya no tenés ese físico perdés casi todo él no, él tiene esa calidad que cuando hace que vos pierdas un poco lo físico que es normal, por el avance de los años claramente que todavía no se nota por la calidad que tiene y por lo que puede generar como futbolista a esta edad que yo creo que está en muy buen estado así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy de lo que ha sido la prensa española cayendo, ¿no? rendida ante James Rodríguez espero que les haya gustado, si es así y si quieren más sobre James Rodríguez o también sobre cualquier otro futbolista de este continente saben que se tienen que suscribir acá abajo que activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos muy pero muy importante que dejen ese enorme like que comenten acá abajo qué les pareció cómo vieron el partido de James Rodríguez o los minutos que tuvo, si lo vieron qué opinan de lo que dijo la prensa, el entrenador absolutamente todo aquí abajo en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau, chau, chau chau